Hola amigos y viciadas Bienvenidos a un nuevo video de Overwatch Aquí como podéis ver Han puesto un evento que es Juegos de Verano 2016 y aquí están ahí Los tíos ahí en plan Supongo que es por las olimpiadas Así que vamos a seguir jugando a Overwatch He visto que los videos de D.Va y de Tracer Los habéis visto bastante Sobre todo el de Tracer Supongo que será porque os gusta bastante Tracer Así que antes de empezar os quiero preguntar ¿Cuál es vuestro personaje preferido De Overwatch? Me lo podéis dejar en los comentarios Para que yo lo vea y seguramente Si alguno que no haya probado Tiene muchos comentarios O muchos votos o muchos likes Lo jugaré y lo probaré De momento en este video seguramente Partida rápida Vamos allá, seguramente juegue con Mei o con Hanzo Hanzo, así que vamos allá A ver que me toca, que sale ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? 43 segundos, oh Dios mío 43 segundos, mira la Tracer ahí Tracer de Londro ¿De Londro? ¿De Londro? ¿De Lockstone? Es que he leído Lockstone en vez de Londro Londres Vale, y de Rusia Y de Brasil Brasil Brasil, ahí está Vale, partida encontrada Llegando a la Torre Ligian Torre Ligian Torre Ligian La verdad es que Con Mei Creo que no he jugado nunca O jugué una vez Pero muy rápido De sabes lo típico De que vas cambiando de personajes Y no juegas bien con ninguno Vale A ver si me deja elegir ahora Vale Eh, eh, eh Es que en verdad Con Mercy también debería probarla Venga va Voy a probar a Mei Voy a probar a Mei Pero antes de nada Voy a ver que tiene Arma de rociado de corto alcance Que congela Y lanza carámbanos De largo alcance Vale, lanzas un dron De control que congela A los enemigos Esta es la zona que congela Te vuelves invulnerable Y te sanas Y creas un muro de hielo Vale Muro de hielo Vale Y con esto Vale, yo creo que más o menos Bueno, pone que es chunga de utilizar A ver Este es así Esto se agasta así Y con esto recargo Perfecto Y con esto Ataco con hielo Perfecto Con esto Me hago Vale, me congelo Y me curo Y con esto Creo un muro de hielo Donde yo quiera Vale, ya lo entiendo Vale Vamos allá Vamos allá Viciados Oh my god Venga Es la primera vez Creo que juego Con un support Así en plan defensa La pistola mola Está ahí en plan Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya me han dado Duro Ya me han dado duro Vale, congélate Congélate Madre mía No sé jugar con esta Vale, vamos a curarnos He eliminado a alguien ¿En serio? Estoy curada Estoy tomando el objetivo Venid aquí Oh, 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 oh Me congelo Y me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como mola, May Vale, vale, vale ¿Y esto? Toma eliminado Venga Cúrate 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 ¿Y esto? Madre de Dios Madre de Dios Vale, me han matado Pero, pero Madre mía O sea Pensaba que metía menos O que curaba menos Vale, hay que ir Con esta Habrá que ir Con alguien al lado Para poder ir Ayudando ¿No? Más que atacar a tu bola Como si fueras ahí Un Un DPS Vale ¿Qué haces aquí? Se ha congelado ¿Qué haces aquí, Mercy? Se ha quedado en plan postureo Ahí está En plan postureo Vale Muérete Vamos a atacar Porque si no Toma ahí Madre mía Vale Vamos a ver Por aquí No está por aquí Vale, vale, vale Capturando el objetivo ¿Qué es la partida? ¿Soy yo o está? Mierda ¿Por qué? Le he dado la Q Le he dado la Q Para convertirme En un trozo de hielo Y me han matado Madre mía Claro, es normal Si me he quedado ahí Toquieta Como una monga Vale La R todavía No la he utilizado Pero la R Bueno, es que no quiero darle Le iba a dar a la R Para ver cómo funciona Pero digo no Mejor le doy Cuando tenga enemigos cerca La partida está siendo Bastante tranquilita A ver A ver Es que la Mercy Está Creo que están teniendo Problemas de servidor O algo Porque la Mercy Está ahí En plan bloqueada Bueno, pues nada Me curo, me curo Me ponga ahí Me ponga ahí Vale, ha matado a alguien Vamos Vamos a ver si la ataco desde aquí Toma ahí Toma ahí Le he matado Me ha matado la ulti Del Del este Pero bueno Da igual Lo he conseguido Vale O sea que la ulti La tiras así en plan tal Y ya está Vale Me ha eliminado No pasa nada Viciados Vale Mey, mey, mey Mey, mey, mey 77% Vamos allá 82, 83 83, 84 A ver No No ¿Por qué me vienes por ahí? No me lo puedo creer Vale Primera ronda ganada Vale Ha estado tranquilita Pero bien, bien, bien Bien Ronda 1 a 0 Perfecto Vale Bueno, la mey No es en plan Ahí soy súper buena A ver, opciones Creo que los El sonido Volumen de chat de voz Volumen de maestro Está todo bien Perfecto Overwatch Míralo Que te congelo Que te congelo Que te congelo La cabeza Vale Vamos allá Vamos allá Bastión Eres muy OP Destiny ¿Qué pasa, soldado? Soldado Soldadation Vamos A la ronda 2 Ahí se teletransportado Ahora sí que se acerca el invierno Sí que se acerca el invierno Sí Vale, este mapa no me gusta mucho Iba a decir no me gusta nada Pero no me gusta mucho No he eliminado Ala, por listo Madre mía Con la mey ¿Por qué no viene nadie? Es como que el servidor falla o algo No hay mucha gente Bueno, pues nada Capturaremos el punto Muere Toma, muerto Mira, ahí está Ahí está Vamos, muérete Muérete Entre terribles sufrimientos Mey te da con el hielo Vale, sáname, sáname No Vale Cúrate, 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 cúrate No ¿Por qué me matas, desgraciado? Desgraciado Vale No pasa nada, viciados Está todo controlado Vale, tengo la ulti La ulti ready Vale Siempre me olvido de poner el puñetero muro Me olvido de poner el puñetero muro Ala Eliminado Me curo Venga, cúrate, cúrate No sé utilizarla Le he dado a la E Y le he dado a todo Y no sé No sé utilizarla todavía Vale Míralo Cabrón Cabrón Me ha matado ahí en plan En plan por Vale Ha regresado Di que sí Captura, captura Fuego a tope Fuego a tope Di que sí Vale, objetivo capturado Perfecto Madre mía Es que meto un montón No ¿Por qué le das a la...? Qué manker Qué manker que soy Asaltar el objetivo Todos al ataque No 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 Vale Venga Vamos a atacarles Vale, cúrate Cúrate, mei Cúrate, mei No ¿Por qué? Justo en el último momento Le quedaba nada de vida De hecho Lo he hecho mal Lo he hecho mal Porque tenía que haberle lanzado Quería lanzarle la ulti Le he lanzado el muro Sin querer Madre mía No la domino No la domino No pasa nada, viciados La conseguiré dominar Algún día 89 90 En toda la cabeza En toda la cabeza Perdemos el objetivo Tiempo extra Esto sí que es quedarse frío Muérete Ahí estamos Ahí está Tiempo extra Toma ahí Le hemos ganado, ¿no? Victoria con Mei La primera victoria con Mei Yeah Yeah Ahí estoy yo Ahí estoy yo Ahí, mírala Qué recortita que es O es que tiene muchas cosas Ahí En plan guays Soldado 76 Cómo no Con soldado 76 Me gusta jugar mucho Porque es Es súper guay jugar ahí Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y los matas a todos Di que sí, di que sí Ahí, ataca al infinito Y más allá Di que sí Ahí en racha En racha Víctor 101 daño bloqueado Uhu Por favor, por favor, por favor Votadme, votadme No, no me quieren votar Obviamente porque querrán votar Al soldado 36 Vale Ok Nos da tiempo a jugar Otra partida con Mei Para acabar de controlarla Subimos de nivel Uh, subimos de nivel Perfecto Has alcanzado el nivel 22 Oh, sí Oh, sí Vale Siguiente partida es en cuatro Así que vamos a intentar Abrir Un cofre Abrir el ca... Sí Vamos a abrir la caja Ahí estamos Abrir la caja A ver qué nos sale Dos azules No nos sale nada Bueno Bueno El aspecto La pose de victoria Perdón Bueno, está bien Está bien Podría haber sido mucho peor Vale, vamos a unirnos a la partida Ya nos unimos Qué rápido A Hanamura Vale Vamos a hacer una partida rápida Hanamura Con Mei Para acabar de controlarla La verdad es que Es muy bueno el ataque Del botón derecho Porque Pensaba que iba a meter mucho menos Pero no Pero mete bastante A punto para el combate Venga Uníos Uníos Mira la que mona es Que tiene ahí como frozen Tiene como una cosa de hielo Uy Y tiene un R2 de 2 No me había fijado Tiene como un R2 de 2 Qué mona Vale Congélate Congélate Mesa No puedes vivir Tienes que congelarte Y morir Entre terribles sufrimientos Gracias Y se descongela rápido ¿No? Sí Mi hielo no es muy efectivo Vale Preparados Para atacar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Observo Vale Hay que atacar O sea que esta Uy Hola ¿Quieres ser mi amigo? Uy Qué mono ¿Qué es eso? Ufo Uy no Pobrecito Nos ha dejado Yo también Morí Yo quiero uno Me lo llevo para mi casa Congélate 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 Yo creo que les falla O algo Porque Se quedan como bloqueados Vale No No le ataco Desde allí Vale Lo he eliminado ¿En serio? ¿En serio Lo he eliminado yo? Estoy Capturando El objetivo Vale No Vale Voy a intentar Atacar Aquí No 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 le doy No le doy Es que es imposible Apuntar así ¿He eliminado A otro ¿En serio? Me y la justiciera Vale Ahí está Pues para la izquierda ¡Hala! Eliminada ¡Hala! Creado el muro de hielo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Objetivo ha capturado Objetivo ha capturado Perfecto Vamos, 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 vamos Pero mátalo No No No, congelate Me congelo en el aire Para evitar la caída Di que sí Mira, ahí estoy Ahí estoy La repetición Ah, no No, no No me veo No me veo Obviamente Vale Di que sí Di que sí, Mei Tú no quieres morir Así que Me congelaré en el aire Vale ¿Puedo llegar por aquí? Sí Sí que puedo llegar por aquí Vale Ahí está Ahí está Te voy a hacer Tras, tras Por detrás ¡Hostia! ¡Hostia! Madre mía Es que Puto La puta Vale No Pero ¿por qué eres tan fuerte, desgraciado? Porque ha hecho la ulti No, 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 no Míralo, míralo Puto bastión ¿Cómo lo odio? Lo odio Te odio, bastión Te odio, bastión Vale, hay que atacar el objetivo El objetivo B Que yo creo que lo vamos a conseguir en breves Pero Venga, corre Mei Venga Lo sé Muy bien Me encanta Vale Yo voy atacando aquí de lejos He eliminado a alguien Vale Cúrate bien Bueno He creado el muro de hielo para morir Entre terribles sufrimientos Tenía que haber utilizado la ulti ahí Me cago en Me cago en Pero no pasa nada Son fallos de principiante de Noob Que no sabe jugar aún Esto sí que es quedarse frío Muérete ya, hombre Muere entre terribles sufrimientos Oh yeah Así Victoria Es que somos los amos Es que somos los amos He tirado ahí la ulti en plan Congelaos todos y moríos todos Y otra segunda victoria conseguimos en este vídeo de hoy Victoria Como Hansho 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 es el próximo que seguramente pruebe Porque lo iba a probar en este vídeo Pero como me dijisteis que probara Mei La verdad es que Hansho Tiene ahí ataques en plan Ula, ula Como mete Hansho Hansho Muere, muere Va a morir, va a morir, va a morir Muere Lo ha matado Lo ha matado, ¿ves? Es que es bueno Es bueno el cabrón Vale, ahora no he salido yo Vale, vicios y vicios Lo vamos a ir dejando por aquí Así que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Recordad que os voy a dejar el botón de subscribe Por aquí al lado Y nos vemos en el siguiente vídeo de Overwatch Que será pues con Hansho O con alguno de estos personajes Que me digáis que os gusta mucho jugar Y podéis dejármelo en los comentarios Para que yo lo tenga en cuenta Y poder jugar con ellos Así que nos vemos Bye, bye